A la edad de 90 años, el pasado 4 de noviembre, falleció Melquiade Sánchez Orozco, quien durante más de 50 años fue la voz oficial del Estadio Azteca, así como del Canal 5 de Televisión Abierta. Sánchez Orozco nació en Nayarit en 1928 y además de ser una de las voces más reconocidas de México, también fue pintor y escritor. Pese a problemas de salud, don Melquiade se mantuvo como la voz oficial durante los partidos del Equipo América en condición de local. Y es el segundo tiempo, meten un gol y yo inmediatamente, gol anotado por Evaristo, no me lo tanto. No había dado cuenta que Evaristo ya no había salido. Y como nadie me informó del cambio, bueno, pues yo me fui con la pinta, ¿no? Y ni hablar. Ya empezaron luego las chiflizas, entonces no faltó que me dijera, deja la botella, ya ni hablar. Pues no es mi bautizo, ese fue mi primer. He dejado gran parte de mi vida aquí y recuerdo muy bien una vez que venía con el mero dueño, el que logró que se edificara a este gran coloso. Veníamos entrando y le dije, oye Emilio, fíjate que cada vez que llego al estadio, parece que el estadio me abre los brazos, ¿verdad? Las piedras me saludan y me hablan, ¿verdad? No, se me quedó bien, dice, ¡ah, qué pintor! Pero la palomilla, la que le platicaba eso, pues ni tarda ni perezosa. Empezó con el que, mire, viene el que las piedras le hablan y cosas así por el estilo, ¿no? Pues me ha tocado la suerte de cumplir ese ciclo, ya vendrá otro ciclo con otra voz y otras emociones, de otra manera de ver las cosas.